Acuerdo Superior Nº 06, por el cual se nombra al rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2020-2024. El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena nombró al Dr. Pablo Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena para el periodo que rige desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 25 de noviembre de 2024. Dr. Pablo Hernán Vera Salazar, juré usted solemnemente cumplir y defender la Constitución de la República de Colombia, al igual que las normas, estatutos y reglamentos que rigen la Universidad del Magdalena. Seguro. El proceso de nombramiento y posesión se da luego de que la familia Unimagdalena respaldara de manera contundente con una votación histórica realizada de forma electrónica la aspiración del Dr. Vera Salazar de continuar al frente de los destinos de la Alma Mater en un nuevo periodo rectoral, la cual fue ratificada por el Consejo Superior que lo designó como rector 2020-2024. Tengo ante todo que agradecer a mi equipo directivo porque los logros que nos permitieron poder continuar al frente de la Universidad y que fueron valorados positivamente por miles de estudiantes y profesores, en una votación histórica sin precedentes en la Universidad, inclusive muy por encima de los promedios de participación de las universidades públicas en Colombia, en una época complicadísima, pues es una gran responsabilidad. Es un honor que me obliga a seguir dando lo mejor posible con todo nuestro equipo de trabajo para que esta universidad nos siga llenando de satisfacciones. Acto con el que se pone en marcha el Plan de Gobierno 2020-2024 por una universidad aún más incluyente e innovadora. Una universidad comprometida con la transformación positiva de nuestro entorno y del territorio desde una perspectiva intercultural y de sostenibilidad, en un diálogo fluido, en una cooperación armónica con todos los entes públicos y privados. Una universidad tiene que ser un punto de encuentro y nunca un punto de desencuentro o de desunión. El debate, la diversidad es parte de nuestra esencia, pero ese debate se puede dar con altura, ese debate se puede hacer confrontando las ideas, más nunca las personas. Y sobre todo ese debate tiene que darse en el marco de las capacidades académicas y científicas de una institución como la nuestra que a pesar de las limitaciones, nunca para.